Hoy leí una declaración del constitucionalista Badeni. Creo que Badeni quiere una constitución delivery, como él quiere. Reconoce que el artículo 88 de la Constitución Nacional no prevé las licencias, pero dice, bueno, no está prohibido. Entonces quiere decir que hacemos la constitución de acuerdo a lo que a mí me gusta. La verdad que habla muy poco de su entidad como constitucionalista, más que un estudioso de la Constitución pareciera que quiere hacer la constitución a medida de él, de sus intereses y de lo que él interpreta. Yo le sugiero que lo lean a ustedes, a todos, en el artículo 88 de la Constitución Nacional y vean cuáles son las causales por las cuales el presidente, o el vicepresidente de la Nación, deja o debería dejar de ejercer su función y en ningún momento, en ningún lugar figura eso. Así que, bueno, lamento que Badeni tenga una constitución delivery, no ha pedido. Badeni fue el mismo que dijo que la ley de medios era inconstitucional. Y ya nos dimos cuenta que no es inconstitucional porque un fallo de la Corte es absolutamente claro. Y Badeni fue también el que defendió a Molinillo Collor, uno de los miembros de la Corte menemista. Así que, bueno, me exime de más comentarios su sabiduría constitucional. Yo nací desde la oposición en el Senado, particularmente el senador Rodríguez Sá, va a presentar un proyecto para lograr que Boudou sea sacado de ese pueblo. Leer el artículo 59 de la Constitución que dice que si hay un pedido de juicio político para el presidente, en este caso el vicepresidente de la Nación, el Senado se convierte en juez. De manera que lo único que estarían haciéndole es dándole las facultades a Boudou para que el día de mañana los recursos porque están prejuzgando. La verdad que los senadores, sería bueno algunos que también lean la Constitución. El artículo 59 lo dice muy claro, deberían guardar recato para cumplir eficientemente su función. ¿Y los senadores con causa también? Bueno, hay otros senadores que tienen causa, pero no es lo mismo un senador que un vicepresidente de la Nación. Pero si fuera por causa, bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una condena que fue revocada por un fallo de la corte menemista que Badeni defendió y que fue causal de juicio político por contrabando. Y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos procesamientos incluso confirmados por la Cámara y nadie dice que deba pedir licencia como jefe de gobierno. De manera que creo que se mire con distinta vara. Y lo único adicional que hay, que hay un empecinamiento en un aniquilamiento mediático por parte del Grupo Clarín y la Nación al vicepresidente, que en una acción desmedida desde lo mediático y desde lo comunicacional, llegan a hablar del muerto político, el cadáver político. A ese nivel llegan en su desmedida acción en los medios para desprestigiar y deslegitimizar al vicepresidente que está en pleno ejercicio de funciones y que la justicia definirá en definitiva que es si tiene o no responsabilidad con los hechos que se le están imputando.